Este día es un día muy especial, presidente, porque el proceso de construcción de esta ley del cáncer ha sido un proceso largo. Quienes inicialmente propusieron, hicieron una propuesta de proyecto de ley del cáncer en el país, fue la Asociación de Padres y Madres de Niños con Cáncer de nuestro país. Posteriormente se trabajó y se fue consensuando durante varios meses con el Ministerio de Salud este proyecto de ley. Y posteriormente la Asociación de Enfermos y Familiares Oncológicos también se sumó a la construcción de consensos para el proyecto de ley, cuando este ya se encontraba en la Asamblea Legislativa Plurinacional. A este trabajo también se sumaron la Asociación de Enfermos y Familiares Oncológicos de la Caja Nacional de Salud. Y yo quiero agradecer profundamente el trabajo realizado por la Asamblea Legislativa Plurinacional a la cabeza de sus dos presidentes, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, los presidentes de las Comisiones de Política Social de ambas cámaras. Porque este trabajo, presidente, va a permitir que hoy promulgue usted una ley que básicamente lo que hace por primera vez en nuestro país es generar las condiciones para que el Estado pueda atender de manera integral todo el proceso de atención, detección temprana, tratamiento, diagnóstico, tratamiento, e inclusive en las fases finales de un proceso cancerígeno, el cuidado paliativo y otros. Todo enmarcado dentro del Sistema Único de Salud. Una, sabemos que para una familia que tiene un integrante o una integrante del núcleo familial padeciendo una enfermedad oncológica o cáncer, es realmente, como en algún caso se ha nombrado, una situación catastrófica. Catastrófica en el sentido de que además de la tensión que eso significa para la familia, los costos en nuestro país antes no tenían ningún apoyo del Estado y eran sumamente elevados para el tratamiento de estos pacientes y de estas pacientes. Mucho más para una familia cuando tiene un niño o una niña con cáncer. Sabemos que un padre o una madre es capaz de hacer lo que sea necesario para poder atender a su niño y a su niña con cáncer o con cualquier otra afectación. Pero la enfermedad del cáncer es una enfermedad muy dura de afrontar. Y creemos, presidente, que lo más importante de esta ley es que asume que es posible como sociedad y como Estado generar mecanismos para prevenir fundamentalmente enfermedades oncológicas. Hay una serie de mecanismos en las enfermedades oncológicas más frecuentes en nuestro país, tanto en adultos como en niños, para poder prevenir o detectar temprano lesiones que puedan convertirse luego en lesiones cancerígenas, en lesiones oncológicas. Es el caso, presidente, del cáncer de cuello uterino, que es uno de los cánceres que afecta a mayor cantidad de mujeres en nuestro país, que quita la vida de mayor cantidad de mujeres en nuestro país. Y hoy el Estado tiene medidas de índole y de carácter gratuito incluidas dentro del Sistema Único de Salud, como es el Papá Nicolau. Ojalá más adelante podamos incluir el test de HPV de manera gratuita a partir del próximo año y de esta manera prevenir el cáncer, no llegar a lesiones cancerígenas que puedan poner en riesgo la vida de las personas. La vacuna contra el papiloma virus que ha sido introducida por nuestro gobierno presidente que permite vacunar a niñas alrededor de los 12, 13 años en etapa escolar para que con un más del 90% de posibilidades pueda prevenirse el cáncer. Todas estas medidas de prevención son las que debemos asumir como sociedad y como Estado. No quisiéramos tener que tratar la cantidad de pacientes que hoy se presentan en nuestro país, más de 15.000 pacientes al año con cáncer. Quisiéramos poder prevenir estas situaciones. Y ya para las situaciones que no logren ser prevenidas recién, en que el Estado, a través de sus diferentes niveles, tanto municipios, gobernaciones, Estado Nacional, puedan atender, tratar, diagnosticar primero, atender y tratar luego a estos pacientes. Presidente, tenemos a partir de la decisión que tú tomaste de cubrir de manera gratuita el tratamiento de radioterapia en pacientes adultos y pacientes pediátricos también, en algún caso, concluyen tratamientos 358 pacientes, se han programado 51 pacientes ya y 56 pacientes se encuentran en tratamiento en este preciso momento. Estamos hablando de 465 vidas de personas que se han salvado gracias a la aplicación de radioterapia de manera gratuita a través del financiamiento del Estado. Hasta la fecha se ha invertido, solo en esa área, más de 5.900.000 bolivianos que permiten que estas personas hayan salvado su vida y que sus familias puedan tener la certeza y la dicha de que los acompañarán por mucho tiempo más. Esos temas son fundamentales, Presidente. El Sistema Único de Salud a partir de ahora ya está atendiendo con diagnóstico y con tratamiento gratuito la mayoría de los cánceres pediátricos en niños. Hemos iniciado con la cobertura gratuita a través del SUS al cáncer pediátrico porque creemos que tenemos que priorizar a nuestros niños y niñas que tienen cáncer y que pueden recuperar, sanar y tener un futuro enorme hacia adelante para el país. Esta ley, Presidente, permite todos estos procesos que vayamos poco a poco logrando aumentar la cobertura gratuita en otros productos de salud para los pacientes oncológicos y que poco a poco, ojalá en algunos años, podamos tener una cobertura en casi todos los ámbitos tanto para niños como para adultos. Esta ley también señala las responsabilidades de cada uno de los niveles de Estado tanto en gobiernos municipales, departamentales y gobierno nacional porque la salud es una competencia concurrente en la cual debemos todos los niveles del Estado aportar para mejorar nuestro sistema de salud. Un elemento importante, Presidente, es que esta ley protege a aquellas personas que están trabajando y a los cuales se les detecta cáncer y que en muchos casos, lastimosamente, fruto de una mirada muy corta de los empleadores tanto en el ámbito público como en el ámbito privado al conocer que una persona tiene cáncer en lugar de ser el momento en el que más se lo apoye a veces era el momento en el que sufrían mayor discriminación estos pacientes con cáncer por eso se protege a través de esta ley que si no hay procesos justificados se le dé estabilidad laboral y no se pueda despedir a un paciente con cáncer de su trabajo. Existen muchas medidas, Presidente, en esta ley como la vigilancia epidemiológica, la detección precoz, la prevención en el cáncer que creo son las herramientas más importantes de esta ley porque queremos evitar que las personas se enfermen de cáncer. Por supuesto, tenemos la responsabilidad como Estado de diagnosticar y apoyar en el tratamiento a los pacientes con cáncer pero lo más importante creo como sociedad es que menos personas enfermen de cáncer. Presidente, es un día muy emotivo para todas las y los pacientes con cáncer que hoy día están aquí en la Casa Grande del Pueblo. Nunca antes el Estado había tomado ninguna medida para apoyar a los pacientes con cáncer antes del gobierno del presidente Evo Morales. Es el primer gobierno que permite que el Estado no solamente apoye en la prevención, en el diagnóstico temprano sino también en el tratamiento a los pacientes y a las pacientes con cáncer. Nos sentimos, Presidente, como médica, como mujer orgullosos de ser parte de este gobierno que ha hecho lo que nunca antes se había hecho en el país por pacientes con cáncer. Tenemos una serie de inversiones en el país y creemos que tenemos que seguir avanzando. Seguramente hay mucho más que hacer en el ámbito de salud y eso vamos a seguir haciendo. Trabajando cada día para que todos los bolivianos y todas las bolivianas tengan un acceso universal a San Iago. A la posibilidad de ser atendidos de manera digna, con calidad y con calidez. Yo quiero agradecer de manera directa a ambas asociaciones, a la Asociación de Padres y Madres de Niños con Cáncer, a la Asociación de Pacientes con Cáncer, que han acompañado pacientemente todo este proceso. Entendemos que han habido a veces momentos de desesperación porque entendemos, hemos vivido en carne propia lo que es tener en la familia a alguien con cáncer y sabemos lo duro que es. Por eso quiero agradecerles de manera personal y como Ministerio de Salud, todo el proceso, toda la paciencia y todo el acompañamiento que ustedes han hecho a la construcción de este proyecto de ley. Muchísimas gracias.